Si usted busca en la Real Academia de la Lengua Española, hojalatería, dícese del lugar donde se comercia con hojalata. Ok. Y si usted busca hojalata, ya se me olvidó que encuentre. Y lo había ensayado horas y horas. Pero bueno, ajá, vamos a conocerlo mejor en la nota siguiente. Fede. Don José Castrán prepara sus herramientas para dar forma a diferentes productos en este taller de hojalatería ubicado sobre la calle Roosevelt en Sollapango, San Salvador. En donde se realizan desde canales para el paso de agua en viviendas hasta tolvas para molinos. Un trabajo que don José ha realizado durante más de tres décadas. 38 años tengo que estar trabajando en este bolado, de la hojalatería. Hacemos baldes, cumbos para maíz, buzones, cono para molinos. Según sus propietarios, se trata de una ocupación no muy común hoy en día en el país. Por lo que este grupo de hojalateros tratan de mantenerla viva, ya que también se trata de un negocio familiar. Vea una tradición, va, que nuestro padre trabajó en eso, siempre. Entonces con el tiempo, pues, él falleció. Entonces nosotros como hijos de él, pues, aprendimos porque siempre estábamos con él ahí ayudándole. En dado caso, pues, ya nos hicimos mayores, tuvimos que ir a trabajar ya independientemente de él. Entre golpes para moldear y máquinas artesanales con las que se busca cuidar cada detalle para entregar un producto de calidad. Estos expertos en la hojalatería buscan seguir en este rubro hasta que Dios se los permita. Y lo mejor es que la experiencia les ha llevado a cumplir con todos los pedidos de cosas que incluso nunca han realizado. Generalmente vienen cosas así como para panadería, o todo lo que es las latas, moldes y todo, de diferentes formas. Vienen a veces trabajos que nunca los hemos hecho, pero como ya hay un rodaje muy amplio de hacerlos, pues, siempre los hacemos. Aseguran que buscan seguir trabajando en este rubro cuidando cada detalle y entregando todo su esfuerzo para que hogares y negocios continúen trabajando con productos hechos con mucha delicadeza. Ricardo Grijalva para Tele2.